Aló, 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 yo soy Andi Villalobos de Villalobos Fit, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el ayuno 12-12. Todo sobre el ayuno 12-12 con peras y manzanas. Vámonos. ¿Qué quiere decir ayuno 12-12? 12 horas para ayunar, 12 horas para comer. El día tiene 24 horas, entonces lo divides en dos. En estas 12 horas para ayunar, ¿vas a contar las horas de sueño? Por supuesto que sí, porque cuando estás dormido, estás en ayuno. Ahora, ¿cuál es el mejor horario? ¿De qué hora a qué hora? ¿Que de las 7 a las 7? No, otros dicen que de las 6 a las 6, otros... No importa. Lo que sea que se adecue a tu vida, eso haz. Si tú quieres comer de las 10, si tú quieres que tu primera comida sea a las 10 de la mañana y tu última a las 10 de la noche, haz eso. Si tú trabajas en la noche y por lo tanto estás despierto toda la noche y dormido todo el día, ah, pues adecua esto a tu vida. No es cierto eso de que, ay, no, yo te voy a decir las mejores horas, compra mi programa. No, oigan, no, ayunar es gratis. No me frieguen. Ok. ¿Cuántas comidas al día? Tres comidas al día. Mira, si tú eres una persona que cuenta calorías, yo no cuento calorías, así que no me vayan a mandar consulta de, oye, tantas calorías, ¿cómo las divido? No, pero si tú cuentas calorías, si tú cuentas macronutrientes, ¿cómo vas a dividir? Porque ahí se complica demasiado la existencia también. Divide como tú quieras, deja de complicarte tanto la existencia. Si a ti te gusta tener un desayunote, pues desayúnele, mijo. Si te gusta cenar muy ligerito, ah, pues cena ligero. En cambio, al revés, a lo mejor a ti te gusta desayunar ligero, comer dos, dos ahí más o menos, y cenar pesado. Pues hazlo. Ok. Yo entiendo que esto va en contra de todo lo que nos han dicho. De todo. Pero hay que ser realistas. No todos podemos comer de la misma manera. Entonces, tú divide la cantidad de comida que comes durante todo el día en estas tres comidas. Ahora, cuando digo que solo son tres comidas al día, son solo tres comidas al día. Desayuno, comida y cena. Nada de andar picando ahí entre comidas o la mendiga, esta colación. No tiene la menor idea de cuánto aborrezco esa palabra. Porque pienso en todo excepto comida. Ay, me toca la colación. No sé por qué se escucha como una lavativa. Pero bueno, ese no es el punto. Entre comidas, ¿qué vas a hacer? Utilizar las ayudas. ¿Por qué? Porque si comes algo, tu insulina va a estar sube y baja, sube y baja. Acuérdense de lo que se trata el ayuno. Ok. Entonces, solo tres comidas al día. Antes de que me preguntes qué tipo de dieta, tú sabrás. Lógicamente, mi canal es de ayuno y de dieta cetogénica. Y si me preguntas a mí, pues no es cierto. No te voy a recomendar la dieta cetogénica. Tú infórmate y toma una decisión informada. Ok. Ahora, como ya te dije, ¿cómo vas a dividir los macros? Esto me preguntan mucho y se complican demasiado la existencia. Tú divídelos como tú quieras. ¿Para quién es este ayuno? Para todos. Desde chicos a grandes. Ok. Para todos. Niños pueden comer de esta manera. Lógicamente, hay un límite de edad. No quieras poner a tu recién nacido a comer tres comidas al día. Utiliza el sentido común. Ok. Pero si ustedes recuerdan, dependiendo de su edad y de dónde me estén viendo, de dónde son. Muchos comíamos así. Tres comidas al día, sin problema. Yo a veces hasta comía dos. Y vean, soy el tamaño de la puerta. No me pueden ver ahorita, pero estoy muy alta. Entonces, todos pueden hacer este ayuno sin problema. Niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos, adultos mayores, hombres y mujeres. Todos. Ahora, las ayudas. Acuérdense, lo vimos el video pasado. Y en mi Instagram está un gráfico de eso. Vayan y agárranlo. Yo las ayudas que recomiendo aquí son casi todas. Excepto el caldo de hueso. Ni al caso que andes tomando caldo de hueso entre el desayuno y la comida y la comida y la cena. Ni al caso. No lo amerita la situación. ¿Cuántos días a la semana? Toda la semana. Créeme, va a llegar un momento donde se te va a dar como si nada hacer ayuno de 12-12 con tres comidas al día. Siete días a la semana. ¿Cuánto tiempo lo vas a hacer? Hasta que lo domines. Y solo lo vas a incrementar si tu situación lo amerita. Si tienes daño metabólico. Si no, ¿para qué? ¿Ok? ¿Para qué? Pero bueno. ¿Cómo vas a saber cuándo lo vas a dominar? Cuando llegues ya sea al desayuno o a la cena y que no tengas hambre. A lo mejor te levantas, ahí vas al trabajo tú y tú sabes que no tengo hambre. Si no tienes hambre, no tienes por qué obligarte a comer. Ya se van a decir, el desayuno es lo más importante. No es cierto. ¿Ok? Ese es un marketing. Ya voy a empezar yo con mis teorías de conspiración, pero es un marketing eso. ¿Ok? Ni al caso. El desayuno no es lo más importante. Para nada. Han hecho estudios donde comprueban que la grelina está en lo más bajo. En los niveles más bajos durante la mañana. Por eso es tan normal que haya personas que no quieren desayunar, que no tienen hambre. Y hay unos que se están obligando ahí a desayunar. Entonces, eso es el ayuno de 12-12. Platícame cuánto tiempo lo hiciste tú, si lo hacen tus hijos, si lo hacen tus abuelos, si a lo mejor así creciste, si te quedaste en ese ayuno o lo incrementaste, yo qué sé. ¿Ok? Entonces, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos. Bye.